A veces hay cosas en el mundo que no logro entender A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender A veces hay cosas en el mundo que no logro entender A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender A veces hay cosas en el mundo que aún no comprendo No sé en lo que a veces pienso, si lo que hago está mal o bien Porque hay a quien le gusta esto, pero dime a quien no le gustaría Ahora me pregunto porque ahora la gente hasta lo disfruta El buen talento que nos cargamos, o ser bonito y con dinero que siempre tenemos ¿Será las tres cosas? ¿O es por lo que nos adoras? Estas rimas sonoras, compras CDs de un wey que ni te gustan Pero detrás de eso estoy yo, en tu beat Sonando incluso hasta cantando estás Pero no te me enceles, dime que te gusta nuestra música Y te doy una muestra de como lo hago Como mago, con esta lírica mágica, difícil que la química cuántica Este talento, soy hasta el maestro Nosotros somos VR, Jasiel Y enseguida está el Camacho A veces hay cosas en el mundo que no logro entender A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender A veces hay cosas en el mundo que no logro entender A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender A veces hay cosas en el mundo que nada más no entiendo Me dicen Camacho estás cambiando pero sigo haciendo El mismo no sé de qué me hablan Pero estoy seguro de que algo trama Nada está bien, aún no entiendo por qué Este es un chiste que no logro entender Mi cerebro corrompido por poder La necesidad por tener algo más Y te traumas, ¿qué esperas? Lenguaje extranjero, no logro entender Veo estas cosas y no logro comprender ¿Cómo puede ser que estoy perdido en mi mente? Es mi mundo, cada segundo lo domino Como pizza y les da risa ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no me comprenden? A veces hay cosas que nada más no se pueden entender A veces hay cosas en el mundo que no logro entender A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender ¿Qué? A veces hay cosas en el mundo que no puedo comprender